¡Suscríbete al canal! ¡A la vez para esa niña que me quiero resbalar! ¡Anda a resbalarte, niña, que no te voy a parar! ¡Anda a resbalarte, niña, que no te voy a parar! ¡Qué bonito son tus ojos y qué hermoso es tu mirar! ¡Qué bonito son tus ojos y qué hermoso es tu mirar! ¡A la vez para esa niña que me quiero resbalar! ¡A la vez para esa niña que me quiero resbalar! ¡A la vez para esa niña que no te voy a parar! ¡A la vez para esa niña que no te voy a parar! ¡Wiva!